El profesionista especializado en el manejo de la información se hace cada vez más necesario en la sociedad actual. Si concluiste el bachillerato y te interesas por la planeación, organización y administración profesional de los acervos documentales, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía te ofrece dos carreras, la Licenciatura en Archivonomía y la Licenciatura en Biblioteconomía. Entrega de fichas para el examen de admisión del 11 de mayo al 31 de julio. Solicite informes a los teléfonos 329-7176 y 329-7172. Gracias.